Dale por acá los correos, un besito, se me damos mucho gusto, el correo El Chapo, Manera de Dijos de Sinaloa, complacemos, leo con pa' Mike El joven de las naranjas, para el señor de las montañas, el que se jugó del vecino, el humilde desde niño, el que supo bien cuidar, el turiacán, por eso fue lobo luchar Regreso a la tienda, él es don Joaquín Muzma Y volvimos a tocarnos, aquí en la reja sin rajarnos, al límite de estas paredes, recordando mis talleres, fumándome un buen cigarro Aquí estoy, sin perder la razón, porque hay chato para rato y sigue firme el esclavo No tuvieron las facultades, esos de las autoridades Para dejar bien claro el rollo, no nos querían meterme al hoyo, se olvidaron de mis claves Y a los que me opinan siempre al ayer Hoy rezan algún santo y otros piensan en correr Música 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 Mi baño te dejé encargado, junto con Alfredo Tremano El equipo estructurado, mi compadre licenciado, siempre me ha dado la mano Año y medio duró, me agarró Gente de Badilaguata, aquí seguimos al río Música Los teniendo ahí traigo bien puesto, si aquel me iba a ir de color negro Meditando mil pasos, me ocupé de los palazos, para salir de este encierro Y a una vez comprobé mi poder Porque si una vez la hice oír de las dos me hace Música Música Aquella super del once, esperando que de las doce Dejo el recado a mis amigos, ya saben que aquí conmigo No hay carreta que se atore Y aunque muchos desean el final Esta vez de la licla no se les pena el general Vamos a ver un saludo por el señor Raúl Peña, por acá que nos solicitó esta canción Se llama Lucero, complacemos con mucho gusto Música Música Quédate en un complejo Música Quédate conmigo esta noche, que compartamos juntos su magia negra en ella Música Que la tenis conmigo esta noche, hagamos una fiesta, bajo la luna hiela Música Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más Música El que gana, que tapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Música Música Me saqué un lucero, que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos de amor Ayer yo le pedí Música Música Algo en lucero, y del entre de feo, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy me pedí por ti Música 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 vamos a conocer mucho gusto por acá los corriditos al estilo Pancho Villa saludando a nuestro gran amigo Cristian de Audio Trolls claro que si, veamos al estilo Pancho Villa nos hacemos la vida te da sorpresas y cuando menos lo piensas te la tienes que limpar para salir adelante hay que ser perseverante y volverse a trabajar nada te llega del cielo hay que chingarle macizo para poder progresar el respeto es importante para poder superarse hay que darse a respetar la vida hay que disfrutarla con lo poquito que tengas lo debes de relegar el destino está marcado nadie sabemos el día que se nos puede rampar vivo mi vida sencilla y disfruto a mi familia un tesoro sin igual mis viejitos adorados muchas cosas me enseñaron a darte a recabular amigos que son sinceros los llanto y beso grande todos puedes confiar a darte a recabular hoy no se olvidan los tropiezos y caídas que al caminar te harán la vida no es tan sencilla como va pasando el tiempo a golpes que ha de enseñar que aunque el cerro esté muy alto con más fuerza y con coraje no tenemos que escapar hoy mi gente no me olvido los tatíos tan queridos hoy me vengo a visitar quiero amanecer tomando recorriendo todo el rancho y la banda a escuchar el día me han apodado porque no soy muy dejado soy derecho a nada más soy de un rancho soy de un rancho y en la sierra plegado a valir aguanto es mi tierra natal de ranchero es el mi estilo de carácter aguerrido soy amigo de verdad vivo mi vida sencilla al estilo panchuvilla nada más que sin pelear le conocimos con mucho gusto al estilo panchuvilla para ganar los corridos 2015 andre pues continuamos por ahí vamos a complacer por ahí con una petición esto que lleva por nombre somos ajenos compa picho claro que sí enviamos con mucho gusto saludos compa cristian enviamos más o menos así otra vez Volví a emborracharme, otra vez Me acordé de ti, otra vez, otra vez, otra vez Decido que no puedo olvidarte No te aparto de mí ni un instante Solo pienso en tus besos de mí ¿Cómo sufro? Por Dios, ¿cómo sufro? ¿Cómo duele? Por Dios, ¿cómo duele? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Me da pena llorar a mis años Aunque puedo, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Por el que somos, ajenos los dos Y eso Dios, no nos va a perdonar Es mejor el que soplamos dos Y lo cuatro, es el triste dolor Música Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos, ajenos los dos Y eso Dios, no nos va a perdonar Es mejor el que soplamos dos Y lo cuatro, es el triste dolor Ándale, pues ahí quedó complacido mi compa Saluditos, comparen Sale, complacemos por acá Los corridos se llama El regreso de Albino A manera de hijos de Sinaloa, complacemos Claro que sí, complaciendo al compa May, que ahí le vayga Volver era objetivo Y ahora estoy aquí de nuevo Hice cambios importantes Actualicé mi cerebro Traigo las pilas bien puestas Para comenzar de nuevo Un as, yo soy un represa Prioridad en mi familia No hay límite en mi cabeza Misiones extensivas Si ya una vez compré el puerto Ahora el golfo está en mi lista Música Yo no soy copia de nadie Y no suelo compararme Nunca se me sube el ego Yo protejo lo que quiero Los señor no se confundan Por ello soy Albino Quintero Música Por las buenas Son muy buenos Muy prudente y educado Y sé por tarde a la altura Cualquier hombre estudiado Y juro estar en la cima Como esto en el pasado Siempre he sido un hombre fuerte Y como un hombre llorado Y como un hombre llorado Dios me quitó a mi princesa Traigo el alma sangrando Y este dolor en mi pecho No he podido superar No he podido superarlo Música Mi lugar no era un patate Pa' que lo ocupe cualquiera Se ocupa mucho Se ocupa mucho un cerebro Pa' implementar mi sistema No ha nacido el que me supla En valor e inteligencia Sala como nacimos Sala como nacimos por acá De los temas De los temas romanticones De los temas viejitos Pero bonitos Se llama Me Gustos No ha nacido el que me supla Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente pa' ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo el nervio de pensar Que pudiera tocar Tu cuerpo Tu cuerpo y alma Todo me gusta Todo me gusta De ti Cuando te amaneces Pensando que me quieres Y sonarte si soy el mayor Y de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Esta noche Es mi santo Que me quieres Si soy el mayor Y de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Te enamoré de ti Te enamoré de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Dejado, dejado fuera no soñar Ni poderte tocar Tu cuerpo, tu cuerpo y alma Todo me gusta de ti Este amanece pensando que me quieres Sé que sí soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Este amanece pensando que me quieres Soñar que sí soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Andale, pues ahí quedó con me gustas Salve, como lo hacemos por acá, Correo del Mochomo Por acá de los temas, ahí le va a compa Mike Enviamos más o menos Venía cazando al mocho, no lo querían agarrar Ya sabían dónde estaba, para que la van a jugar Se valieron puro cuento, para poderlo apresar No te vayas Alfredito, así le dijo el carnal Ya la trae contra nosotros, la defensa nacional Traeba muy cerquita el dedo, como lo iba a imaginar Cuando se defiende el trono, se le tiene que atacar Con subir a la serena, le dijo al freno del tron Van a caer muchas cabezas, que empecemos a contar La cerrada de Sinaloa, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a extrañar En la palma y el muicidopan, hace falta los vueltas Músicos y pistoleros, aquí te van a incluir Músicos y pistoleros, aquí te van a activating lo quiso atacar, porque estaba su familia, y no la quiso arriesgar, ya estaba puesta la alerta, por todito Juliaca. Solamente con la voz, nunca se puede arreglar, con su vida la serena, le dedico a la federal, acuérdese comandante, cuando me iba a visitar. Adiós todos mis amigos, que me dieron su amistad, al truco de los migueles, siempre voy a recordar, nos veremos en Napalmón, cuando salga del pleno. ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago, los caballeros, su madre los trajo al mundo, en un rancho entre los cerros, un apellido muy grande, para un hombre verdadero, hablo del número uno, Rafael Caro Quintero. Encerraron varios años, trabajé bajo la sombra, pa' cuidar lo que lograron, mi gente sigue al frente, y mi libertad me ha costado, no piense que por ser viejo, ya se me quitó lo bravo. Se ocuparon los fusiles, aquellos que hace un buen tiempo intentaron verme libre, todavía tengo amistades que conmigo siguen firmes, los protejo y me resbalan, y seguimos en el vive. Salvo de nuevo a mi casa, de nuevo estoy en la línea como un gran pez en el agua, la experiencia me precede para otros pares centrales, quisieron extraditarme y se quedaron con las ganas. Los hijos saben sacar cuentas, saben que cuentan conmigo para todo lo que venga, que empezaron los ajustes, señores no se sorprendan, soy ser el número uno hasta el día que yo me muera. A como me gusta el relajo, y andar siempre de arriba abajo, vayan marcándole a una banda, porque esta noche es de parranda, que se traigan las levitas, porque la vida es muy corta y yo quiero disfrutar. Bacurini, tú eres mi tierra, hay de mis primeros pasos, bella vista me la paso, para desestresarme un rato, compadre Lalo y Primo Mente saben que estamos en uno y nunca me han dejado abajo. Y para darme los gustitos, los hijos de Sinaloa, traiganse las guitarritas, yo soy el erito a mi gente, y mis gustos preferidos, motostrader sin bebita, y aunque me viren tranquilo, no creen que soy muy dejado, no se vayan por la pinta. Cuento con muchas amistades, también yo empecé desde abajo, el que no le arriesga no gana, eso lo tengo comprobado, y cuando hago mis viajecitos me gusta ser muy discreto y tener todo controlado. Soy el tostada panes madre, y soy el erito al trabajo, el valor traigo de mi padre, es lo que el viejo me ha dado, y de chamaco me inculcaron en respetar a la gente para así ser respetado. Con el comandante Barajas, a ver que estamos en tiro, hay amistad y confianza, vámonos para Jotahuita, hay que pasear las gorritas, vámonos en caravana, y sé que la vida es prestada, por eso hay que disfrutarla de día, noche y madrugada. Pero gana. Música Música Compracemos, a maneras de hijos de Sinalo Memo, con mucho gusto. ¡Sale! Música 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 Arribaron y a bajarse de inmediato abrimos fuego a distresión, salió el jefe echando balas como siempre y de su lindada apareció, peleamos, peleamos, buen rato aguantamos, los plebeis tirando, y en la caja de una croca, luchando para pelarnos. Música 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 que jugar no, por andar en la vacancia con su gente y también por ser capitán, es un jefe de alto mando sinaloense y mi apoyo le debe brindar, estamos siempre recordando batallas peleando, son los renatos guayos, yo ya me voy retirando. Ahí quedó Copa Bike, saludos. Que lo hubiera, ya no existe, no hay mañana, la paso, el pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo no se eliminó, hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen doce meses que el malo se fue, por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre, ay juzguele usted. Una super y una 9, un cuargo de chivo me quiebala, yo cortaba orgullosamente, una 380 debió mi final. ¿Y de qué servía traer ese día un fusil más grande si no dejan ser? Valiente, cobarde, sicario, la mentira, me ganó por la espalda, no me pude defender. Acumulé muchos puntos andando en el pozo de agua, siempre anduve con la güera, a las buenas y en las malas, pero le pido un favor, no detré solo a mi hermano, pasé de mi puntuación, y vos nos acumularon, nosotros fuimos el cristal, yo fue el negro y el fue el blanco en el buen corazón, yo simplemente fui malo. Todavía he hecho un taco, antes de morirme en un restaurante, sin saber que va a ser el blanco, de un poco de plomo, de un minuto y más. Maldito seguro que mal te portaste, no quisiste abrirme la puerta jamás, quise dar el rinco, salir por la ventana, pero ya no pude. Maldito seguro que mal quedó la risa. Ayudarse a comer muñuelos, sarcasicamente a ti en la mitad, fui a vistas, un par de bromas, ay si me falló ya no pude llegar. No conoce el once, me faltaron seis días, ay me los latica cuando anden acá. Ay saquen la cuenta, ni números ni fechas para el que no sepa. Fue el malo de Culiacán. Bueno que al final de todo nunca haber sido tan malo, solo cuando se ofrecía, si decía el alto mal, no nos quedan en verdad. No creen que yo he recarnado, no se me va a recarnar, aunque tal vez por ahí ando yo. Se pregunta que si le cae al castillo, no les puedo contestar. Vean como quedó el martillo. Se habla como hacemos, se llama Tres Misiones. Subargan los temas improvisados. A manera de los discos de Sinaloa, como hacemos. Ahí le va. Misiones importantes son las que tengo en la vida. Escapar de Puente Grande, eso lo tengo en la vida. Son las palabras del Chapo, que salte de su partida. Música Remontar en la sierra mientras pasan otras veces. Música Después que todo cae sin mis intereses, para limpiar el camino y ser yo solito el jefe. Música Tengo problemas muy grandes con las leyes mexicanas. Música Quiero invitarme el poder, porque se le dio las ganas. Voy a darle mucha guerra, todavía me sobra lana. Música Música Faltan muchos pistoleros, y eso no sirvió de nada. Pa' que maten a un curita, pa' que se les calentan. Música Ya que acabe la tarea, brindaré con alegría. Música Pa' que se falto que beso cuando yo estoy en la silla. Cochin grande me he cogido, porque vas es la costilla. Música Música No puedo seguir hablando, me dijo el charlo Guzmán. Música Acediendo sus amigos que estaban en el penal, luego levantó la clave con la clase de respetar. Música Música Hay que hacer un avisadito, diga, como no. Música Sale como lo hacemos por Carlos Corredo, se llama Vitachi. Música Como lo hacemos, a manera de los de Sinaloa. Música 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 Trono como puerto inferior, cantándose los platicos, por ahí llegó la noticia. Música 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 Preguntaron por mi nombre, y que a que me dedicaban. Música 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 Alfredo dice al fiscal, si le atora es que es valiente, lo que no se ve se tienta, lo dijo así el intendente, recogerá este el prestales, le siembra al viento fuerte. Música 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 Les dejaban en palmillas con gran fiesta el año nuevo Toda la gente de Carlos y Barbala hasta los huevos Puras canciones bonitas Les tocaban los viajeros Les callaron los soldados La fiesta no paró Y pasaron al teniente a saludar al señor Marcos ya que estaba entrado Un perico le ofreció La escuadra de don Jesús Ay que bonito tronaba Los machos se sorprendieron Cuando don Chuy le jalaba A Carlitos y al teniente No maldry si planejaba Día después de muchas horas Salió bien loco el teniente De Marcos y de Carlitos Se les pidió muy sonriente Como no se traigo a la bolsa Retácala de billete La escuadra de don Jesús Ay que bonito tronaba Los machos se sorprendieron Cuando don Chuy le jalaba A Carlitos y al teniente Con la risita le jalaba Con la risita le jalaba En la capital Es donde circulo y hago mis negocios No puedo olvidar Mis raíces y mi historia Que ha heredado La escuela de mi apán Es un joven sirano En sí mencionado Las órdenes dan Por el general Allá por los ranchos Me han visto en un convoy Patrullando Puro en chalatal Traigo plebada Con la lumbre En las manos Con cerebro regalo Padre para mi Algo muy preciado Bajada la trae Con tiros de mar Soy enamorado Tengo un gusto Por las brevitas De rancho Por las prepasando Cuando hay tiempo Y no permite el trabajo Es que el tiempo es caro Así sinfriendo De arriba Herma abajo Y hay que aprovecharlo Porque se nos va Ando entre la lumbre No le temo a los chicas Son mi costumbre En las espadas Estuve Para las ansias De la muerte En el que tuve No es que de ella Me borde Pero no tan fácil Dejo que me jure Ni el que quiera Que consulte Yo la viento Yo la viento Por igual Este año A mi hermano Es en calaz Ni consiguen Arrumbado Mi papá Está hurtado Le hace falta Su pechorro Está encerrado Cuando anda Enfiestado La banda Tan lindo Que lo recuerda Un rato La de tiqui caro Soy el retomar Para despedida Ahí nos vemos Me voy a aprizar Un plato Dejarse las levitas Y que la banda Me toque aquí En el cuarto Que se altura Estocadita Para que me sepa Mejor este trago Cuando vemos A la montita Por lo pronto Hay que tomar Salve Como lo sigo por acá Con mucho gusto Hálenme algo De los temas viejitos De antaño Para los abuelos Como no Hálenme Compa Cristian Que digan Lo de tu casa Cuando me miran Tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Están borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte Cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a ver Que vengo a ver Y que siempre me Voy tropezando Es que te Toma la suerte O es que me Está lloviendo Y ándale Pero si vieras Pero si vieras Tengo mi charco Y viviera Floreando Y ándale Y ándale Pero hasta cuando Tengo un charco Y viviera Floreando Ándale Me dice Que soy un necio Porque me ando Emborrachando Y a pesar De tu defrencio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Están borracheras Ándale Pero hasta cuando Tengo mi charco Y viviera Floreando Y ándale Hombre chula Piensa Que quedo improvisadito Acá Sale para los que Usan el corredor viejito Se llama Valente Quintero Saludando a todos los presentes Por acá que nos acompañan Claro que sí Me damos con mucho gusto Aquí me siento a cantar Con cariño Verdadero Con cariño Verdadero Pero esos que le compusieron A don Valente Quintero Valente se fue a Santiago Y va a ver a sus amores Se bajó su carriñera Con sus cuatro cargadores La querida le decía Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho Algo puede suceder Valente le contestó No te quedes comprendiente Mira que si él es mayor Yo también soy subteniente Cuando Valente llegó El mayor estaba tomando Y era música de viento La que le estaba tocando Cuando Valente llegó Él mandó tocar el coro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos le contestan No lo sabemos tocar Valente y andas borracho Lo que quieres es pelear Valente les contestó Yo no quiero averiguar Si no me tocan el toro Lo que me da Yo no quiero ver nada Yo no quiero ver nada Yo también te quedesan Yo no quiero ver nada 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 Sale el mayor para afuera, bastante muy desgustado Valente tú no eres hombre, eres un ocasionado Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos, si usted gusta mi mayor Y el mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la mía que va treinta y dos Se agarraron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Llegaron los policías, a ver que había sucedido Al punto del mediodía, todos estaban tendidos Vuela y vuela el palomita, y si no, vuela detente Estas son las mañanitas del mayor y de valente